Ok, Dios les bendiga una vez más, le pedimos disculpas, sabemos que Dios tiene una bendición tan y tan grande hoy, que hemos tenido problemas técnicos, estamos nuevamente aquí conectados, le pedimos que compartan este video, porque sabemos que este tema es muy importante, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes hoy, por eso es que vienen los obstáculos, vamos a comenzar nuevamente orando, clamando, dándole gracias a Dios por lo que ya sabemos que Él va a hacer, nada va a detener, que nosotros hagamos el trabajo que ya Él nos envió a hacer en el nombre poderoso de Jesús, Padre te damos gracias una vez más, Señor, sabemos Dios, tenemos la certeza, Padre, de que tú vas a hacer grandes cosas en esta noche, Señor, por eso es que vienen los obstáculos, Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en esta noche va a haber un rompimiento, Padre celestial, Dios mío, Señor, hemos clamado desde anoche, Padre, por este tema que afecta a tantas personas, aún en el silencio, dentro de la misma iglesia, hay un tema que no se quiere hablar, Padre eterno, pero nosotros estamos aquí, Padre eterno, para hablarlo, para ministrar, Señor amado, para declarar que hoy, Padre eterno, tú rompes cadenas, que tú, Señor amado, libertas a estas personas que están sufriendo de depresión, Padre eterno, oh, Señor, yo creo en ti, porque en un momento de mi vida, Señor, yo sufrí de una depresión severa y tú, Señor, de ella me sacaste, Padre eterno, tú me levantaste y hoy me tienes aquí adorándote, exaltándote, Padre eterno, oh, Padre, te pedimos que este video llegue a donde tiene que llegar, que toque las vidas que tiene que tocar, Señor, que aquel que hoy, Dios mío, sienta deseo de quitarse la vida, Padre eterno, sea detenido por tu Espíritu Santo, Señor, en tus manos, Señor, ponemos todo lo que vamos a hacer hoy, Señor amado, declarando que ni una sola palabra de nuestra boca sale, Señor amado, sin que la dirijas tú, Padre eterno, en tus manos estamos, Señor amado, creemos en ti, Padre eterno, y te damos gracias, Señor, por lo que tú has de hacer, Padre eterno. Hoy me acompaña mi hija Tiffany Román, ella va a estar ayudándome aquí en la adoración, vamos a pasar un momento glorioso en el nombre del Señor, poderoso tú eres, Dios, te adoramos y te bendecimos, Dios, te exaltamos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, sin ti, Dios, nuestra vida no tendría ningún sentido, Señor, te adoramos, Padre eterno, te adoramos, Padre eterno. Padre eterno, poderoso eres tu Señor, poderoso eres el Rey de México. Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay latitud como tú Jesús Te adoro Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Sí Señor Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Señor Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Al Dios que me ama Poderoso tú eres Señor Poderoso Quiero Antes de seguir con la próxima Adoración Mencionar a dos personas A quien me está comunicando Desde anoche Mi amiga Isabela Morales Estamos aquí contigo Y estamos dedicando Este servicio A México Vamos a aclamar por México Y por la situación ¿Verdad? Tan tan fuerte Que están atravesando Con esto de la depresión Y del suicidio Ese tema anoche ¿Verdad? Cuando me escribía Tocaba mucho mi corazón Un tema muy doloroso ¿Verdad? El saber Que una familia Pierde un hijo A causa de la depresión ¿Verdad? A causa del suicidio Y estamos haciendo esto Con todo el corazón Y le pedimos Que a los que nos están viendo Allá también nos ayuden A aclamar A orar ¿Verdad? A interceder Porque son muchas Las vidas Que están pasando por esto Son muchas Las vidas Que en el silencio Están pasando por depresión Que no se atreven a hablar Que no se atreven a tocar ¿Verdad? Una puerta Y decir Mira necesito ayuda Estamos aquí ¿Verdad? Unidos Con ustedes Vamos a interceder Y vamos a seguir adorando Y hacer lo que el Espíritu Santo Quiere que hagamos Poderoso Tú eres Señor Te adoramos Jesús Poderoso Señor Sabrador de mi alma Poderoso Jesús Salas el dolor Poderoso Jesús Leador de mi alma Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús La tierra y el mar El mundo se aleja Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre 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 Por siempre Poderoso Poderoso Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre oh Señor Por siempre Por siempre Oh Señor Te bendeciré Por siempre Por siempre Son Por siempre Por siempre Por siempre te cantaremos, te adoraremos, te cantaremos, Señor Porque por el tío de toda la marcha, Padre, digno de adoración Poderoso fue el rey de reyes, por siempre, Señor Y Señor te adoraremos, te deseo, te cantaré Por el mundo de gloriazón, yo te cantaré Poderoso eres Jesús, poderoso Poderoso, Señor Poderoso, Señor Poderoso, Señor At all times, at all times Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Padre eterno Le voy a pedir al pastor Juan Carlos que ahora se acerque Él va a estar, verdad, trayendo el mensaje Haciéndome algunas preguntas Aquí estamos listos Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno, de verdad que nos gozamos Y ver de las cosas que Dios está haciendo De verdad que ha sido una bendición Poder estar en este tiempo Presto para enviar la palabra de Dios sobre las personas que lo necesitan Vamos a tocar un tema un poquito escabroso, por así decirlo Porque es un tema del cual no se habla mucho dentro de la iglesia Y por eso tenemos personas, inclusive líderes, cometiendo suicidio Tenemos gente dentro de nuestras iglesias en unas profundas depresiones Y lamentablemente, pues no tenemos el personal, diría yo, para que provean ayuda a este tipo de personas Por eso, a raíz de una llamada que tú recibiste ayer de la Ciudad de México, exactamente de Aguascalientes De Aguascalientes, verdad, si mal no recuerdo De Aguascalientes, donde lamentablemente un joven ayer cometió suicidio Es bien difícil hablar del tema, ya que las personas que están en una profunda depresión Normalmente no toman el tiempo para compartir, para hablar de cómo se siente Yo busqué algunos conceptos acerca de la depresión Y dice, sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración Interfieren con la vida diaria por semana o periodos más largos de tiempo Es un trastorno depresivo persistente Me llamó mucho la atención esto Porque en ocasiones podemos ver gente muy triste, perdidas, frustradas Debido a situaciones personales que están pasando estas personas Hay personas que pasan por situaciones de pérdida de un familiar Y caen en una profunda depresión Lamentablemente, las personas que normalmente pasan por una depresión No lo quieren compartir No lo quieren compartir Seis veces que pasaste por una situación Como la que estamos compartiendo hoy en día Y sé que fue bien difícil para ti Déjame comenzar a hacerte algunas preguntas Pero antes yo voy a leer un verso bíblico Dice, 2 Corintios 10, versos 5 Dice, derribando argumentos y toda altitud que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Te voy a compartir cómo yo veo este verso ¿Ok? Cuando yo veo este verso que dice Trayendo cautivo todo pensamiento Yo me imagino un montón de pensamiento dando vueltas ¿Ok? Y viene un cowboy que se llama Jesús ¿Verdad? Y con su lazo enlaza todos esos malos pensamientos O todas esas situaciones que están pasando por la vida de la persona Los enlaza y los trae a la obediencia de Cristo Siempre, yo no sé por qué Cada vez que yo leía este verso Yo me imaginaba esa situación Y ver, quisiera hacerte algunas preguntas ¿Cómo caen las personas en una depresión? ¿Debido a qué? ¿Qué activa una depresión? Wow, wow Pueden haber muchos, muchos factores que activan la depresión Desde la cosa más sencilla que los seres humanos puedan imaginar, ¿verdad? Perdón, perdón, ¿atacan los pensamientos? Sí, sí, no, por ahí es por donde primero ataca, por los pensamientos Ok La depresión es algo que consume tu mente, consume tus pensamientos Es más, no te deja ni pensar con claridad, no te deja dormir Es muy fuerte y quizás no puede detonar cualquier cosa, una pérdida, una pérdida de trabajo, de un familiar como hablaba, muchas cosas pueden detonar Ok Pudiéramos decir también que hasta se cambia la forma normal de vivir Completamente ¿Qué se va de tu vida? Cambia De la vida de la persona, en este caso de la persona que está en depresión ¿Qué pasa con la vida de esa persona? Bueno, la persona cuando caemos en ese estado depresivo, nosotros no podemos ver más allá de lo que tenemos enfrente Nosotros solamente vemos la situación con la que estamos pasando Podemos estar rodeados de mucha gente, de familia, de hijos Podemos estar en una fiesta, podemos estar haciendo la vida normal Pero nosotros no vemos más allá de la situación que estamos atravesando internamente Es decir, entonces pensarías solamente en la situación que te está aconteciendo Sin importar lo que está pasando en tu alrededor Sí, no te importa nada, 24 horas al día, los 7 días de la semana Tú nada más estás pensando en la situación que te estás pasando Y esto no significa que no amemos a las personas que tenemos alrededor Como mucha gente suele pensar, que no es que tú no amas a nadie, tú solamente piensas en ti No, 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 no Lo que pasa es que estamos tan hundidos en la depresión Que no podemos pensar en otra cosa que no sea la situación que estamos pasando Cuando llegué a Carlson, tenías puesto el testimonio de una joven Y pude tener la oportunidad de escuchar este testimonio por un rato Y ella decía, o sea, que la gente le decía Piensa en tus hijos, piensa en lo que está pasando, piensa en tu familia Y ella decía, yo pienso en eso, pero eso es lo que me deprime En este caso me dio la impresión que lo que detonaba la depresión En esta joven era la situación económica que tenía para con sus hijos Si no me equivoco, ¿verdad? Ok, ahora déjame leerte un verso bíblico con respecto a eso Dice, Proverbios capítulo 12, verso 5 Dice, los pensamientos de los justos son rectitud Wow Mas los consejeros de los impíos se engañan Es decir, que si una persona está estable Cristianamente hablando, por así decirlo Si una persona está estable emocionalmente dentro de la iglesia Es muy difícil caer en una depresión ¿Por qué? Porque si sus pensamientos son justos Si sus pensamientos están basados en lo que dice la palabra de Dios Es muy difícil caer en una depresión ¿Verdad que sí? Se supone Se supone que sí Está bien Y ves, las personas que caen en una depresión normalmente están frustrados Sus vidas caen en una frustración de vida muy profunda De la cual es muy difícil salir Eso es lo que yo llamo el hoyo Yo lo llamo el hoyo Si caes en el hoyo es muy difícil salir Y si te sigues hundiendo Porque el problema de caer en el hoyo Esto es mío Esto es mío Esto yo lo uso para Para hablar con personas y aconsejar Cuando una persona está en una situación No tiene que ser depresión Yo le pregunto ¿En qué parte del hoyo estás? Porque cuando tú estás viviendo una vida cristiana Justa delante de Dios Caes en el hoyo Caes en el hoyo pero sales y sigues adelante El problema es cuando te quedas en el hoyo El problema del hoyo no es caer Sino que a medida que tú Se dice en inglés digger Cavas Estás cavando A medida que cavas te vas hundiendo más Tratando de salir del hoyo Si tú no tienes una mano que te ayude a salir del hoyo Entonces se te hace más difícil ¿Qué te ayudó a ti? Ok, primero el problema de una persona que está depresiva Es que no busca ayuda Esa es la primera señal Cuando una persona se encuentra en depresión Ella lo disimula completamente La vas a ver sonriendo La mayoría de las veces La vas a ver como dije ahorita Haciendo sus cosas regulares Muy difícil Que una persona abra el corazón cuando ya está en esa depresión profunda ¿Por qué? Porque la persona dice Son pensamientos que nos pone satanás mismo Que tú no estás con Dios obviamente Te dice Ah, no le digas a nadie Porque tú eres un estorbo Vas a molestar La gente no te va a hacer caso Tú no vales nada Así que la vida como la tienes Es muy difícil Que la persona busque ayuda Cuando una persona dice Estoy deprimido Porque ya la persona está en ese hoyo Que ya no aguanta más Leía esto hace unos días Acerca de la depresión Y es muy difícil Que una persona esté en depresión Lo acepte Acepte la realidad Y diga con su boca Estoy en una depresión Porque si esa persona llega A confesarlo con su boca Entonces la gente que está a su alrededor Activa la alarma Y entonces te pueden ayudar Ok Fíjate, también conseguí un verso para eso En Proverbios capítulo 15 Verso 22 dice Los pensamientos son frustrados Dando no hay consejo Wow, que tremendo, verdad O sea, si tú no tienes una persona De confianza En cual tú puedas Ir donde esa persona Y comentar con confianza Es lo que yo llamo Un verdadero amigo Un amigo es aquella persona Que puede hablar contigo libremente Sin juzgarte Eso es un verdadero amigo Por cierto, aprovechando que estamos al aire Y que hay muchas personas conectadas Cuando seas amigo de alguien Recuerda que un amigo Es una persona que no te juzga Un amigo es una persona que te escucha Y no importa lo que puedas decir No te ruborices Por lo que esas personas te están diciendo Siempre piensa en cómo ayudarla En vez de cómo hundirla Piensa siempre en cómo traerla Y ganarla para ti En vez de alejarla Y empujarla hacia el abismo De verdad que Ojalá y este tiempo pueda bendecir a muchas personas Dentro de las iglesias Y dentro del ámbito del internet Que están conectados en todas las partes Donde se puedan conectar Y ve, una vez que saliste de la depresión ¿Cuál es la actitud a seguir después de eso? Después que te recuperaste Entiendo que estuviste en el hospital Háblanos un poco de eso Sí, le voy a hablar un poquito de verdad Para atrás Para que así las personas que escuchen Que estén en estos momentos de depresión Vean las cosas grandes que puede hacer Dios No hubo ningún amigo que a mí me pudiera ayudar Mi hermana siempre estaba detrás de mí Diciendo y ve, levántate Y ve, tú puedes Y ve, por favor, no te dejes caer Y cuando ella se enteró Ella se enteró ya cuando ella estaba en fase Como quien dice terminar de la depresión Y lo más profundo Y no había consejos que a mí me ayudaran Porque yo estaba apartada de los caminos de Dios Yo no estaba buscando Yo no estaba orando Yo no estaba visitando ninguna iglesia Y yo intenté suicidio Este, nunca diseñar esta depresión a nadie Yo comencé con un proceso, verdad Lento, como quien dice Pero yo comencé a cortarme Yo comencé a hacer cosas que yo no tenía que hacer, verdad Porque yo no tenía a Dios en mi vida Dos o tres personas me aconsejaban De los poquitos que sabían Pero ninguno de ellos me pudo ayudar Ninguno No fue hasta que yo intenté el suicidio, verdad Y para la gloria de Dios Él no permitió que yo me fuera Y aquí estoy El único que me pudo ayudar fue Dios El único que te pudo ayudar es Jesús Amén Porque Jesús siempre tiene un propósito En la vida de las personas En la vida de quien sea Y como sea Si viniste a este mundo Viniste con un propósito de Dios Yo pienso Y corrígeme si estoy mal Yo pienso que Cuando tú dejaste Que Dios entrara a tu vida Jesucristo entrara en tu corazón Y que Él Tomara el control de tu corazón Entonces empezaron a haber cambios ¿Verdad que sí? Completamente Cuando yo decidí rendirme ante Dios Mi vida dio un giro Por completo Mi vida completa comenzó a cambiar Yo me rendí Ante Él Yo dije Mira, ya yo he tratado De quitarme la vida varias veces Yo estoy cansada Ya mi vida no tiene sentido Yo no quiero mi vida Pero tú tampoco me dejas ir Yo rendí mi vida Delante de Él Y yo le dije Aquí estoy Con todos mis defectos Con todas mis cicatrices Con todas las marcas Que me dejó el pasado Aquí yo estoy Haz conmigo lo que tú quieras Ya no aguanto más Ya no puedo hacer nada más con mi vida Ahora Haz lo que quieras tú Si tú permitiste que yo llegara Hasta este momento Si tú permitiste que yo resucitara Porque a mí me tuvieron que resucitar de la muerte Es porque tú tienes un propósito conmigo Yo no sé cuál es Yo no sé cuál es Yo no lo entiendo Pero aquí yo estoy Ya Me cansé Pelíes con Dios Como si Él fuera mi mejor amigo Te rendiste Me rendí delante de Él Y dije Bueno, tú no me dejas ir Pues algo grande Tú tienes que tener conmigo Yo no lo entiendo Yo no lo sé Pero aquí me rindo delante de ti Toda mi vida cambió Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Qué bueno escuchar eso De verdad que sí Hablabas de tus tatuajes ¿Verdad? Hablabas de tus cicatrices Sí, sí, sí Muchos me conocen Otros están conociendo Y muchos van a ver ¿Verdad? Los cubro a veces Porque siente uno un poco de vergüenza ¿Verdad? Siendo sincera Pero yo no tengo por qué cubrirlo Porque las heridas que yo llevaba adentro Ya Dios las sanó Amén Y si Él ha decidido usarme con estas marcas ¿Verdad? Y con otras que tapé De las cortaduras Y de todo eso Si Él ha decidido usarme de esta manera Porque Él me ama tal y como soy Amén Porque esto no importa Recuerdo cuando te conocí Iber No sé si te acuerdas El primer tema De que hablamos Cuando te conocí Fueron acerca de tus tatuajes Ajá Hablábamos de tus tatuajes Me contaste la historia De algunos de tus tatuajes Y... Y yo te dije algo Con respecto a eso ¿Te acuerdas lo que yo te dije? ¿Te acuerdas? Las cicatrices de mis batallas Exactamente Que así Yo le dije a Iber Que... Que no tapara más sus tatuajes Porque esas eran las cicatrices de sus batallas Así Así los soldados que van a la guerra Iber No... No guardan sus... Sus heridas Porque... Esas son las cicatrices de las victorias obtenidas Amén De verdad que es así Así es que le damos gracias a Dios Eh... Queremos... Eh... Queremos que sepan la Ciudad de México A partir de... Desde ayer comenzamos un clamor Y... Vamos a seguir orando Vamos a seguir creyendo a Dios Vamos a llevar esta oración Inclusive a varias iglesias Eh... Para compartir Acerca de... De lo que Dios puede hacer A través de Jesucristo En el corazón de las personas No quiero terminar sin antes leerte Un último verso bíblico Dice... Isaías capítulo veintiséis Verso tres Dice tú... Refiriéndose al Señor Dios Dice... Tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Yo creo que un corazón ¿Verdad? Que persevera en Dios Que... Que se alinea con la voluntad de Dios Que confía plenamente en Dios No va a poder caer en depresión No... ¿Por qué? Porque si tu corazón está en las manos de Dios Dios es el arquitecto de la vida Él siempre va a querer lo bueno para ti Agradezco a Dios por tu vida De verdad que sí Eh... Desde que... Desde que te conocí Eh... Retaste mi vida De verdad que sí Y gloria a Dios Siga adelante No desmayes Eh... Yo sé que Dios tiene un propósito grande con tu vida Sé que... Eh... Que Dios va a cumplir siempre su palabra De hecho la está cumpliendo Amén Eh... Déjenme contarle un testimonio ya para irnos Eh... Para entrar en el tiempo de oración Eh... Hace nueve años conocí a Iber Pero yo no me acordaba de ella Y Dios le dio una palabra a través de mí Eh... O a través... O Dios le habló Eh... Y... Y Dios le decía que iba a hacer grandes cosas con ella Y... Y ahora poder ver de primera mano Eh... Lo que Dios está haciendo Yo me gozo De verdad Para mí es un honor Eh... Bendecir... Hacer esto contigo Ayudarte Eh... Es para mí De verdad Un sumo gozo De verdad Yo me... Yo... Yo me gozo contigo en esto De verdad que sí Pues le damos gracias al Señor Seguimos en victoria Eh... Perdonen el tiempo primero Que fue un poquito eh... Difícil Era la primera vez que estábamos utilizando la computadora Para... Para hacer todo lo que es... Perdón Todo lo que es el streaming y todo esto Pero la próxima semana No vamos a volver a intentar En el nombre de Jesús Eh... Eh... Los dejo con Invert Para que cante unas canciones más Ya luego yo regreso Y vamos a seguir Eh... En oración Eh... Le voy a pedir a... A la... A la hermana... Mi hija Clary va a estar anotando las peticiones Y ella está ahí también Vamos a tener un ratito más de... De adoración Porque yo sé que es necesario Eh... Y yo quiero decirle verdad Yo no sé a donde este video va a llegar Después que terminemos Y ustedes lo compartan Pero a ti verdad Que hoy te sientes deprimido Que estás en tu cuarto encerrado Que estás pensando en quitarte la vida Que estás pensando que tu vida ya no tiene sentido Cristo es la solución Créeme Si él me rescató a mí de donde yo estaba Si él me libertó a mí de donde yo estaba De ese hueco donde yo me encontraba También lo puede hacer contigo Solamente tú tienes que creer Solamente tienes que abrir el corazón Donde quiera que sea que tú estés En este momento Yo no sé donde me vas a ver Yo no sé cuándo me vas a ver Pero yo te digo que sí Que sí se puede Sí se puede salir Se puede salir de la depresión Se lo dice una persona Que estuvo completamente hundida en ella Se lo dice una persona Que vivía triste Que pasaba las noches llorando Que pasaba las noches tomando Para así poder dormir Dios me libertó de todas De todas esas situaciones Y yo estoy aquí gozosa Dándole gloria Dándole honra a él Haciendo el trabajo Que él quiere que yo haga Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede salir de la depresión Solamente Dios te puede ayudar Ni los psiquiatras te van a ayudar Ni los medicamentos te van a ayudar Ni quizás tu mejor amigo Ni las drogas te van a ayudar Pero Jesús sí te va a ayudar Solamente tú tienes que decirle Mira Dios yo te acepto Jesús yo abro mi corazón a ti Yo te acepto hoy Con lo poquito que yo tengo No importa No importa que tú creas Que te hayas ensuciado mucho Allá afuera en la calle No importa Dios te ama tal y como tú eres Él solamente quiere que tú Te rindas a él Créeme Vas a ver como su mano poderosa Trabaja en tu vida Dios es bueno Dios está aquí para libertarte Dios está aquí para rescatarte Para abrazarte Para darte una nueva oportunidad de vida Quisiera que ustedes vieran en mi página Y vieran la iglesia de antes De unos meses atrás Completamente diferente A la iglesia que ustedes ven hoy Y esto es todo Gloria a Dios Pido a mi hija Tiffany que pase Vamos a estar adorando un ratito Ponme la que es el medio por favor Este vamos a estar adorando un ratito Y Lesslie va a estar anotando Las peticiones de ustedes Mírame por favor Denme un segundito Estamos viviendo Vamos a estar adorando aquí un ratito ¿Verdad? Darles tiempo Y que ustedes puedan compartir De que nos anoten las peticiones Y vamos a estar haciendo un plajor fuerte En esta noche El Espíritu de Dios está en ese lugar El Espíritu de Dios se mueve 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 en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Tu grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Tu grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Con grande Tu fidelidad Poderoso Dios Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de adoración Tu trono de adoración Tu trono de adoración Quiero adorar Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de adoración Tu trono de adoración Señor Señor Poderoso Jesús Poderoso También de adoración También hoy desde México A este clamor ¿Verdad? Es la primera vez que ella está en mi página Te bendecimos Bendecimos tu vida Y declaramos Que Dios te cubre De los pies a la cabeza Para que así Conjunto con nosotros Puedas hacer guerra Allá en México También Mi amigo Georgie me envió Por Messenger Que por favor Oremos por Leyside Este es un lugar Donde yo trabajé También hace años Una unidad psiquiátrica Sabemos que allí Hay mucha Mucha necesidad Mucha necesidad De Dios Ese lugar es Es terrible ¿Verdad? Tener que estar Allí Yo sé cómo es Y vamos a aclamar También por este lugar También voy a pedir Oración de todo corazón Por Gabriela Jiménez Vergara Ella también Tuvo un intento Suicida Está Internada En Puerto Rico Este ataque Es fuerte Pero sabemos Que lo vamos a ganar En el nombre de Jesús Poderoso Tú eres Señor Por el hermano De Misael Que está confinado Vamos a estar orando O sea Si no tenemos Ninguna otra petición Vamos a hacer Ese clamor Aquí juntos Si tienen alguna Otra petición La pueden enviar Si no quieren ponerlo Aquí al Messenger Como siempre les digo O me pueden llamar Y vamos a estar Más que dispuestos De estas personas Que están pasando Por estos momentos Difíciles No se les olvide Pedimos Señor Todo aquello Que en el nombre de Jesús Jesús fue hipotecado Para que pueda confortar Espíritu como paracleto Señor En el nombre de Jesús Para que la ayude Padre amado Que toque su corazón Y ella pueda Oh Señor Ver que hay vida Señor Y vida en abundancia Hablamos Traemos cautivo Todo pensamiento Señor En el nombre de Jesús Y declaramos victoria Sobre cada una de estas personas Declaramos sanidad divina A cada persona Que está enferma Que está enferma Enviamos tu palabra A través del internet Señor Y declaramos sanidad divina En el nombre de Jesús Padre también Declaramos tu palabra Sobre este joven Que está confinado Señor En el nombre de Jesús Oh Padre amado Oh Señor Envío tu paz Envío tu confort Para que en medio De esa situación Él pueda ver Que Jesús Es su mejor amigo Que Jesús Es su Señor Que Jesús Es amor y paz Gracias Señor Gracias Padre Gracias por lo que Tú estás haciendo En nuestra ciudad Oh Dios Gracias Señor Porque aquí hay Un pequeño remanente Parado en pie Creyéndote a ti A tu palabra Señor En el nombre De Jesús Cristo Señor Mira cada joven Oh Padre amado Que está pasando Por situaciones difíciles Nosotros En el nombre de Jesús Declaramos que tu poder Se hace verdadero En la vida De cada joven Señor Y proclamamos Que Jesucristo Es el Señor De Orlando En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Gracias Señor Gracias Padre Que bueno Le decimos Al Pastor Germán Que nos están Escuchando En su iglesia Que gracias Por el tiempo Que se ha tomado Para conectarnos Todos los aparatos Lamentablemente Que no lo pudimos hacer Como queríamos Pero el próximo martes Lo volvemos a intentar En el nombre de Jesús Bendecimos tu vida Hermán En gran manera La de tu familia La de tu iglesia De verdad que sí Le debemos una bien Bien grande Muchas gracias Por el apoyo Que nos están dando Y por habernos ayudado Allá en oración También No sé si hay algo más Clary por ahí Le damos gracias Por habernos acompañado Una vez más ¿Verdad? Vienen mucho Muchos servicios más Esperamos que lo sigan Compartiendo Y que podamos Seguir siendo de bendición A muchas personas Gracias Pastor Una vez más Por montarse En este barco Conmigo ¿Verdad? Y por creer En lo que Dios Está haciendo En muchas Muchas vidas Enviamos saludos También a la hermana En El Salvador Le doy gracias Por la palabra Que me dio Hace dos semanas Me llamó Para ministrarme Dios está tocando Mucha gente En diferentes partes Del mundo Te bendigo En el nombre de Jesús Y declaro Que Él va a abrir puertas Y que Él va a enviar La provisión Que tú necesitas Para seguir Con ese grupo De mujeres Que están creando Allá para ministrar Enviamos la palabra También sobre la gente Que está en Venezuela Conectado Amén Este Hay mucha gente En este momento Que están conectados En Venezuela Les pasamos los links Y les damos gracias Por estar conectados Y espero que esto Haya sido De bendición Para sus vidas Amén Creo que hasta aquí Llegamos Dios los bendiga Nos vemos otra vez El miércoles Y ya saben Alguna otra petición La pueden escribir Al messenger mío O al del pastor Se comunican Y aquí estamos Para orar Bendiciones